Nos encontramos en Montevideo, Uruguay. Lo decíamos al inicio del programa. Hoy un programa íntegramente realizado aquí desde Montevideo. Estamos en la querida Udelar, en la Facultad de Económicas. Aquí en Uruguay, donde se está realizando este evento sobre las derechas. Y como todas las semanas, le tenemos que dar la bienvenida a Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo. Karina, bienvenida nuevamente a tu columna semanal aquí en el InfoClaxo. Hola Gustavo, bueno, como siempre un gusto saludarte a ti, a todos y todas. Hoy efectivamente desde Montevideo nuevamente y desde la Universidad de la República, ¿verdad? Para abordar este tema, este seminario en torno a las derechas, a las características y las nuevas emergencias que estamos viendo a nivel regional. Un seminario donde, por cierto, se está discutiendo en este momento intensamente en torno a esa caracterización. Un tema que en Claxo nos preocupa y nos ocupa y que forma parte de nuestras plataformas para el diálogo social, ¿verdad? Como recordarán todos y todas quienes nos siguen semana a semana, en nuestras plataformas hay una específicamente dedicada a la temática de las democracias y a los procesos de inestabilidad política, que es un eje estratégico con el que Claxo viene trabajando, por supuesto, hace mucho tiempo y de manera decidida desde 2019. Ahora, con las plataformas para el diálogo social, pero además con este ciclo que hemos denominado 40-50-50, que inició en marzo en Argentina con los 40 años de democracia, los 50 años del golpe aquí en Uruguay en junio, que hicimos también un infoclaxo desde aquí, desde la Universidad de la República, y luego los 50 años del golpe de Chile, bueno, donde estuvimos hace muy poquito, también transmitiendo desde allí. Karina, realmente es una temática evidentemente muy compleja, con características disímiles en el marco de nuestra América, pero con una cercanía ideológica por parte de estas derechas o nuevas derechas que se va dando. Vemos situaciones en Argentina, vimos en Brasil, en Chile, hablamos en alguna instancia sobre eso. ¿Qué repercusión o qué línea común haces de lectura en nuestra América? Porque la verdad que la diversidad es grande, también vemos muchos gobiernos enmarcados en el progresismo, que también están teniendo su espacio de poder y de gobierno en muchos de los países de la región. Sí, claro. A ver, hay líneas comunes y en los países incluso con gobiernos progresistas en este momento, en América Latina, estas expresiones están y están muy fuertes intentando desestabilizar también esos procesos. Ahí, podríamos llamar, aquí en el seminario se preguntaban si eran resurgimientos, reemergencias, nuevas derechas. En definitiva, es un resurgimiento de las derechas, una reconfiguración. En nuestra región latinoamericana y caribeña, pero en el mundo también, estamos todos pendientes, por ejemplo, del proceso en España o de las expresiones en Alemania, ¿verdad? Con algunos rasgos comunes, por supuesto, siempre con particularidades a nivel nacional y local, pero hay muchos rasgos comunes, a mí me interesaría enfatizar tres o cuatro. El primero tiene que ver con este discurso anti lo establecido, anti establishment, ¿verdad? Y principalmente anti Estado o con una fuerte crítica al papel del Estado y mencionando la corrupción como un elemento clave. Corrupción que en muchos casos es real y en muchos otros casos podemos ponerla también con un signo de pregunta. Corrupción que la plantean además como extendida a toda la clase política, la casta, al decir de mi ley, por usar alguno de los términos, ¿verdad? Discurso anti establishment también, por supuesto, es lo que tiene que ver con la crítica fuerte a las medidas económicas antineoliberales. O si lo queréis, para decirlo más claro, la defensa del modelo económico neoliberal o liberal en algunos casos también. Por supuesto que ya sabemos, cuando decimos defensa de ese tipo de modelo económico, estamos hablando básicamente de reducción del gasto público, de la privatización de servicios y de empresas estatales, de plantear aperturas o nuevas aperturas a los mercados, los famosos tratados de libre comercio y demás. Y además posiciones muy, pero muy conservadoras y muy preocupantes en materia social. Principalmente contra todo esto que caracteriza a buena parte del siglo XXI, que es la emergencia de la nueva agenda social o la nueva agenda de derechos. Por ejemplo, todo lo vinculado a la agenda de género, a la agenda feminista en América Latina, ¿verdad? El aborto, el matrimonio igualitario, las leyes de identidad de género. Bueno, todo eso que ellos catalogan con la ideología de género, pretendiendo justamente ir contra uno de los movimientos sociales más importantes de nuestra región, que es el movimiento feminista, pretendiendo convertir los planteos y las luchas en algo, bueno, ideológico puramente bajo esa categoría de ideología de género. Todo esto nos preocupa y nos ocupa, porque además por detrás está un objetivo fuerte que es debilitar el estado de bienestar. Y, o va a haber, los intentos de estado de bienestar en América Latina y el Caribe, porque tampoco podemos decir que tenemos realmente estados de bienestar, con las políticas de austeridad, que no son otra cosa que recortes en servicios públicos, en materia de salud, educación, de seguridad social, con reformas, como ocurrió aquí en Uruguay hace dos meses, en junio, con la reforma de la seguridad social y sabiendo, como sabemos hoy, que todos esos recortes, es decir, todos los cotos que se le pongan al estado de bienestar, no implica más que un aumento de la desigualdad, un aumento de la pobreza y una afectación directa sobre la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población. Y esa es una característica de estos movimientos. También el tema de los derechos humanos, ¿verdad? Bueno, con estos discursos que son sorprendentes, negacionistas, negacionistas del pasado, negacionistas, por ejemplo, de las terribles dictaduras que se vivieron en el cono sur. Y bueno, también negando esos elementos, pero también retrocediendo en materia de derechos humanos. Esto quiere decir retrocediendo en materia de conquistas concretas de derechos para las personas. Es por eso que nos preocupa, y como decía al inicio, nos ocupa el tema del análisis de las derechas, estas emergencias, estos ascensos en algunos países concretamente, que necesitamos analizarlo de manera muy cuidadosa como fenómeno complejo, que es entendiendo además los peligros concretos que representan estos fenómenos y estos movimientos. Peligros, y vuelvo a nuestra PDS, peligros concretos para la democracia, para los procesos de consolidación y de avance democrático en nuestros países, y también para los derechos humanos. Y por supuesto que en ese marco se suelen dar esos procesos de inestabilidad política. Karina, ahí hay un dato en relación a todo lo que mapeaste recién, digo muy detalladamente, y que vuelve interesante poder entender algunos de estos fenómenos. Y además, evidentemente, inclusive las dictadoras latinoamericanas contaron con apoyos de parte de la población, digamos, y por eso también se sostuvieron en gran medida, no solamente de los sectores de poder, digamos. Pero se ve en este caso, de un análisis así muy primario, que hay un apoyo popular grande, y sobre todo posiblemente sorprende que hay apoyos populares de sectores que parecieran ser los principales dañados por alguna de estas políticas más neoliberales que se proponen desde ahí. ¿Qué es lo que interpretás que puede sostener a esos sectores populares, la interpretación que estas nuevas derechas o estas derechas actuales son las que los tienen que representar en el poder? Pienso en los sectores, por ejemplo, en Argentina, muy pauperizados, muy empobrecidos de las entregas rápidas en Argentina, que casi se han transformado en parte de los sectores que apoyan muy fuertemente a los sectores de extrema derecha en Argentina. ¿La meritocracia o los discursos meritocráticos tienen que ver con eso? ¿Por qué interpretás que puede tener que ver estos apoyos populares de sectores que van a parecer o parecieran ser los primeros dañados con políticas neoliberales? Bueno, me parece que hay que tener un poco de cuidado en términos del análisis en la mirada regional, porque creo que los fenómenos, si bien tienen estas características comunes que estaba mencionando, tienen sus particularidades nacionales. El caso de Argentina, que además es el que todos y todas estamos mirando con mucha preocupación, por cierto, bueno, allí está el famoso voto bronca o el voto en términos de la supuesta búsqueda de una alternativa, en tanto las alternativas existentes para esos sectores y para esos discursos fracasaron. Entonces la bronca, la bronca disruptiva, la bronca de, bueno, esto no, busquemos otra cosa. Aunque esa alternativa no tenga muy claro qué es lo que puede hacer. Pero hay que tener un poco de cuidado porque no es así como se expresa en todos los países. Por ejemplo, aquí en Uruguay nosotros tenemos hoy un partido militar, claramente de derecha, incluso de ultraderecha, con discursos negacionistas de lo que fue el pasado dictatorial, que ahí yo diría que más bien, y que también tiene llegada en los sectores en algunos sectores populares, es la base nacionalista, o el volver a tomar los discursos nacionalistas en contra de ese fenómeno de la globalización. Fenómeno de la globalización que además, bueno, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo, ¿verdad? Está supuestamente agotado en construcción de otra alternativa, o por lo menos como lo conocemos. Y entonces allí aparecen o emergen estos discursos de fuerte base nacionalista y de recuperación de esos valores nacionales, tradicionales, familiares, que se supone que nos dan la seguridad, la organización social necesaria, etc. Entonces hay como distintos fenómenos mezclados, por eso estamos haciendo el seminario, por eso estamos escuchando, discutiendo, intercambiando con quienes se dedican a estudiar a fondo en la región y en el mundo estos temas. Pero lo más importante creo yo es, bueno, primero colocar el tema, colocarlo, colocarlo, analizarlo y buscar las alternativas, entenderlo para construir las alternativas. Y tener claro que, bueno, estos, más allá de las particularidades nacionales, evidentemente hay una articulación a nivel regional, incluso mundial, en términos de políticas muy concretas, digamos, más que de políticas muy concretas, de miradas muy concretas sobre lo que tiene que ser el papel del Estado, el papel del mercado, el papel de los y las ciudadanas, el papel de las personas, en definitiva, y las claves también en términos de organización democrática. Karina, en el marco de esto hiciste una referencia ahí puntual de esta avanzada, de estos sectores de nueva derecha contra las luchas de los feminismos de los últimos años. En ese sentido, ¿cuál es el riesgo concreto que ves en lo que está sucediendo en algunos países de la región? Por ir tomando Brasil como caso paradigmático con lo que fue el gobierno de Bolsonaro, ya terminado por lo menos parte de ese periodo, pero no terminado por ir avanzada que hay en términos sociales. Sí, lo primero que quiero decir es que yo creo que es uno de los indicadores, digamos, que más nos muestran cuando queremos justamente analizar el grado de conservadurismo de un gobierno. Como si fuese un termómetro que permite evaluar el nivel de conservadurismo. Exactamente. Cuando uno quiere mirar y decir, bueno, a ver este gobierno concreto, que está implementando determinadas políticas o incluso a ver estos candidatos que aspiran a... Miremos qué están diciendo en todo lo que refiere justamente a esa agenda feminista o a la cuestión de género en sentido amplio. Y así podemos tener un gradiente, ¿verdad? En términos de cómo se posicionan. Y claramente estos movimientos de derecha, incluso de ultraderecha, se posicionan, por supuesto, en el sentido más conservador. ¿Qué quiere decir eso? No reconocimiento de ninguno de los derechos que hemos conquistado con mucha lucha en las mujeres, por ejemplo, en América Latina y el Caribe. Y eso tiene que ver con el campo de la autonomía física. Entonces allí tú me pedías algún ejemplo. Bueno, ¿qué riesgos? Los riesgos de poner en cuestión para los países que han conquistado leyes de derechos sexuales y reproductivos y de derecho al aborto, Uruguay, Argentina, etcétera, que eso se ponga en cuestión. Y para aquellos que están tratando de aprobar estas leyes, que por supuesto no se aprueben. Entonces, en términos de autonomía física, en términos de autonomía económica, es decir, de la participación de nosotras las mujeres en la vida pública, en el mercado de trabajo, en condiciones de igualdad, etcétera. Aparecen allí nuevamente los discursos de que el lugar de las mujeres es puertas adentro, es en los hogares, es en el cuidado, es en el mantenimiento de esa esfera hogareña o privada. Y en todo caso su participación es secundaria en el mercado de trabajo. Los discursos superados hace 50 años, ¿verdad? En términos, por poner ejemplos, ¿verdad? Y en términos también de autonomía en la toma de decisiones, es decir, de la participación de las mujeres en el campo de la política y de la sociedad en general, tomando decisiones. Es decir, en los parlamentos, en los poderes ejecutivos, en los poderes judiciales, en las empresas, en los sindicatos, en los distintos lados. Entonces, cuando uno analiza eso, es un buen termómetro. Yo siempre lo uso como termómetro a ver cómo se posicionan en estos discursos. Podríamos hacer, no nos da el tiempo, pero podríamos hacer el ejercicio, habiendo escuchado, por ejemplo, a los candidatos y candidatas a la presidencia en Argentina, qué se planteó de este tema o qué se plantea en términos de sus propuestas electorales y hacer un gradiente allí de conservadurismo, quizás no es la mejor palabra, pero bueno. Muy interesante porque aparte pensaba, los que hablan en contra, los que proponen cuestiones y los que no dicen nada también, ¿no? Hay también un termómetro. Por supuesto. Los que ni siquiera lo ponen sobre la mesa. Exactamente. Karina, la verdad que una semana movida en Uruguay, ahora con el seminario de ruralidad y con este encuentro de ruralidad muy potente también, que ya comenzó en el día de hoy, pero va a seguir también jueves y también el día viernes. Bueno, ¿cuál es un poco...? Vamos a hablar el programa que viene específicamente sobre esto y sobre ruralidad, entendiendo que también es una dimensión central, ¿no? Hoy hablar de campo, ciudad, ruralidad, urbes o grandes urbes, ¿no? Sí, totalmente. Estamos comenzando justamente con este seminario que se centra principalmente sobre el trabajo y el trabajo en el medio rural. Y allí hay como muchas facetas interesantes, ¿verdad? Porque está obviamente el trabajo asalariado, pero también está todo lo que tiene que ver con los trabajos no remunerados en el medio rural, con la participación de varones y mujeres en estos ámbitos de lo remunerado y no remunerado, con las relaciones que se establecen, con los nuevos fenómenos, lo que los colegas que se dedican a esto llaman las urbanidades, con estos nuevos fenómenos asociados quizás al trabajo en los predios rurales, pero la residencia en medios urbanos o semiurbanos. En fin, son muchos los temas, pero creo que eso lo vamos a analizar en la próxima semana. También comenzó la Feria del Libro en Uruguay. Y ahora en minutos, un ratito nomás está la presentación. Contanos de qué, porque ya lo comentamos la semana pasada, pero es muy importante en términos de claxo, pero en términos generales también porque es muy valioso el libro. Sí, comenzó efectivamente ayer la Feria del Libro en Uruguay. En un rato vamos a estar presentando la Antología Esencial, en el marco de la colección Antología Esencial del Pensamiento Crítico Latinoamericano y Caribeño, la Antología de Gerardo Caetano, ¿verdad? La novedad de lo histórico. Así se titula esta antología, que recoge los principales textos que Gerardo Caetano ha seleccionado de toda su trayectoria intelectual en un solo libro. Y bueno, estaremos presentando en minutos ese libro en la Feria del Libro de Montevideo. Convocamos a la gente, Intendencia de Montevideo. ¿Sala Azul? Exactamente, Sala Azul. Van a encontrar una carpa gigante en la puerta de la Intendencia, donde se está desarrollando la Feria del Libro. Así que, invitados e invitadas. Te llego a lo último, y prometo que es lo último, de esta columna especial desde Montevideo. Aula Claxo, la vez pasada nos comentabas ahí algunos detalles en relación a la importancia de Aula Claxo. Se lanzó el día domingo, digo, con toda la alegría lo que implica el lanzamiento. Digo, ¿cuál es el primer balance ahí a horas de haberse lanzado? Bueno, estamos efectivamente muy contentos, contentas, porque el número de personas que han visitado ya el portal es altísimo, y también aquellas que han decidido sumarse a esta propuesta suscribiéndose. Estamos superando los miles ya de personas que han mostrado un interés alto en esta propuesta. Así que, aquellos que no lo han hecho aún, aquellos y aquellas, les invitamos a sumarse a esa nueva propuesta de formación de Claxo. Aula Claxo.org, sumate a los miles, como dijo Karina, y es un número real, un dato bien concreto de la realidad que ya están en la plataforma. Karina, un placer, como siempre, hasta dentro de una semana, con otra temática, ruralidad, pero bueno, nos ha situado para lo que viene, para este programa especial. Nos vemos en un ratito en la Feria del Libro. Claro. Gracias. Hasta la semana que viene. Separamos y seguimos con este programa especial desde Montevideo, Uruguay.